¿Sabías que en la tercera generación había un glitch muy raro que provocaba al Pokémon que habías derrotado quedarse con forma de cadáver en el campo de batalla? ¡Madre mía, qué creepy! También conocido como el glitch del Pokémon muerto lleva aterrorizando gente desde la salida de los juegos. Menos mal que a día de hoy ya sí tenemos su explicación y es bastante simple. Este problema se da cuando tienes un Pokémon con el movimiento ladrón y lo usas contra otro que tenga la habilidad viscosidad mientras sostiene un objeto. En ese punto bastará con matarlo de un solo golpe para que se quede en forma de fantasma cadáver en medio del combate. Tendrá explicación, pero sigue siendo bastante creepy.